Todos se caerán, como se acaba el tiempo Si veas que ha sido mal Se escaparán de sus cienenterios Las no afogan o olvidan Tengo algo que decir Si no es nada, como se acaba el tiempo Si no es nada, como se acaba el tiempo Si no es nada Las no, las no, las no ¡Oh! ¡Oh! En este lugar En este lugar No te llevas La realidad Y recordarás Que no hay nada de todo Que no hay alma Que no hay voluntad Tengo algo Que me chistes Y piensas que todo está ¿Por qué acaso Haba algo Que no es muy bien Que no hay nada ¿Por qué acaso? ¡Oh! 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 ¡Oh!